hola muy buenas tardes buenas tardes a toda esa gente bonita a toda esa gente linda que siempre los mira a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana tempranito venimos verdad como siempre nosotros buscando lo mejor de lo mejor siempre aquí andamos verdad buscando lo mejor de la ganadería salvadoreña miren miren qué chulas esas novillas de primer parto esa que estamos allí mostrándoles en este momento vamos a ir a vámonos a los peces ahí quieren estar molestando verdad ahí y todavía los esperan verdad para poder este hacer sus panchos miren ya está haciendo leche ya están bastantes cerca de de parís así es como estamos ahí nosotros llevándoles y mostrándoles siempre verdad siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña aquí estamos a esta hora miren esa novilla también todas esas novillas están cargadas así vamos a estar aquí así vamos a estar a este lado vamos a ir a ver estas otras vacas que están aquí preñada miren esta que estamos aquí en este momento llevándoles a ustedes esta es una vaca ya experimentada mi gente miren así están todas estas que estamos en este momento aquí mostrándoles verdad todas estas miren esa novilla que estamos aquí una novilla que estamos ahí mostrándoles ahí se le ve y así están es como vamos a estar nosotros hoy día verdad aquí llevándole lo mejor de la ganadería salvadoreña buscando siempre todo lo bonito allá están todas las otras que están allá debajo de esos árboles pasando sombra verdad debido a que ya se vino se vino la ahí están ahí están miren es la la ubre que tienen esas bonitas y hermosas vacas que estamos en este momento aquí mostrándoles a ustedes así vamos a ver si tomamos a bien verdad a bien verdad para caminar aquí por donde están todas estas que estamos en este momento aquí llevándoles a ustedes como siempre buscando lo mejor de lo mejor miren miren ahí están estas novillas novillas de primer parto verdad que están ya en criada igual que esta también es una novilla verdad de primer parto esto sí es una vaca experimentada de segundo parto una vaca verdad que está calificada con buena buena y una alta producción de leche mi gente verdad esta es la información que tenemos de ella así también estamos verdad mostrándoles miren ahí está esa novilla mancitas miren estamos aquí a un pie donde ellas están verdad para que vean ustedes de que no son nuestra nariz miren esta esa roja que estamos ahí esa chota que estamos ahí mostrándole al otro lado ya es una vaca que va para segundo parto una novilla que va a segundo parto esa que está al otro lado muy muy especial dicen verdad en lo que es para la leche miren así está esa que estamos en este momento ahí mostrándoles y llevándoles a ustedes ahí está la comida verdad están consumiendo estas novillas que están aquí son las que tenemos verdad aquí poniéndoles a ustedes miren mansita la vaca verdad para que ustedes las puedan calificar las puedan tener ahí en sus corrales así andamos nosotros todos los días verdad con todo el deseo del mundo de poderles mostrar y llevar a ustedes siempre lo mejor miren 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 ahí está esta vaca que estamos en este momento aquí mostrándoles a ustedes verdad tratamos la manera de enfocarle miren 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 la ubre la base donde siempre se encuentra ese producto tan anhelado que todas las mañanas queremos tener en nuestras mesas para echarle un cafecito con leche bien agradable, bien calientito así, estas son las que estas son las novillas aquí vamos a ver si le podemos enfocar a estas que están aquí vemos que lo están cubriendo todas esas que son novillas de primer parto así mi gente miren esa si se le nota bien esa chota que está allí dice que el cuadro que tiene ella en volumen de cantidad de leche dicen que fue bastante alto en lo que fue el primer parto esperan que este segundo parto pase las 30 botellas esa es la información que nosotros obtenemos y esa es la información que nosotros les estamos brindando verdad porque acabamos de estar con unas personas que vinieron de allá de Estados Unidos y estuvimos hablando con ellos directamente personalmente y pues pudieron darse cuenta que es la información que nosotros recibimos es como tal la brindamos verdad y es lo igual que con los precios y todo lo que ustedes quieren escuchar así es que mi gente aquí estamos nosotros para llevarles a ustedes siempre lo mejor de lo mejor todo lo bonito todo lo que llega verdad aquí a los que son los corrales de Alfredo Flores aquí andamos nosotros como siempre llevando y reportándole siempre lo mejor gracias a cada uno de ustedes mi gente nosotros vamos a continuar como siempre en la búsqueda verdad de todo el ganado de todas las ganaderías aquí en lo que es el oriente occidente y centro del país vamos a estar en la zona central en la zona occidental y en la zona oriental vamos a estar corriendo de todos los sectores verdad buscando siempre lo mejor para que ustedes tengan todo el conocimiento hoy temprano por la mañana estuvimos allá en el departamento de la unión los movimos aquí al departamento de Morazán aquí andamos ahora aquí en Jocoro Morazán tierra de juego verdad así es que mi gente bendiciones para todos les pedimos de favor que nos ayuden compartiendo estos videos suscribiéndose al canal suscribiéndose al canal activando la campanita de las alertas para que sean alertados cada vez que llega un nuevo y bonito material gracias a cada uno de ustedes ahí vamos a continuar nosotros como siempre buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña gracias gracias a todos los suscriptores verdad los que se van a suscribir le damos la bienvenida le damos la bienvenida a todos los suscriptores que se van a suscribir y así pues nosotros estamos como siempre pidiéndoles de favor así como ustedes siempre verdad lo dan las gracias verdad por el trabajo ardo que realizamos así también les agradecemos nosotros también como institución les pedimos verdad de favor que nos ayuden compartiendo esos videos suscribiéndose al canal dándolos un like verdad regálenos un like por favor allí para poder estar siempre con todo lo mejor gracias a todos y que Dios me lo bendiga que Dios me lo bendiga a todos